Boletín de prensa, 22 de junio de 2021, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. No somos invasores, no somos patriotistas, somos comuneras y comuneros zapotecos del municipio de San Pablo, Cuatro Venados. Quienes históricamente hemos habitado estas tierras sagradas para nosotros. Nosotros exigimos verdad, justicia y al fin de los ataques paramilitares y hostigamiento hacia nuestra comunidad por el derecho a vivir en paz. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, no tienen el mínimo interés ni la voluntad de atender los llamados de justicia para una solución práctica ante los ataques armados y hostigamiento que sufre nuestra comunidad, de la cual nos intentan desalojar a una costa de nuestras vidas. Detrás de los ataques armados, las campañas de odio y desprestigio hacia las comunidades, las comunidades del regolero, los saquitos y diominas, existen intereses extractivistas ya que dentro de nuestro territorio existen yacimientos de oro y plata que el Estado mexicano está concesionado para la explotación minera. Por otro lado, las empresas inmobiliarias son las principales interesadas en desalojarnos totalmente para la notificación. Este ambiente de violencia y conflicto propiciado desde el Estado es una reproducción más de las agresiones que a lo largo del Estado de Oaxaca y del país vive en los pueblos originarios, quienes defienden sus vidas y territorios frente al avance de megaproyectos de muerte. La comunidad del regolero, paraje de los saquitos y diominas, pertenecientes al municipio de San Pablo, Cuatro Venados, Sachila, Oaxaca, somos zapotecas del Valle de Oaxaca y por diversas generaciones, con nuestros padres y abuelos, hemos habitado en nuestras tierras cultivando maíz, frijol, calabaza y pastoreando nuestros animales. Somos comuneras, comuneros, ciudadanos, quienes vivimos en esta zona, la cual ha sido declarada por un grupo, por un grupo minoritario del municipio de Cuirapan de Guerrero, que es apoyado desde el municipio por parte del señor Javier Moreno Colmenares, presidente municipal. Nosotros, quienes hemos habitado y defendido estas tierras, conocemos bien nuestros límites y desconocemos los arreglos con dolo que han realizado los comisariados de bienes comunales de Cuirapan de Guerrero y de San Pablo, Cuatro Venados. Pues nos enteramos que existe un convenio de nuestras tierras dentro del juicio agrario número 309-1996. Con este acuerdo dividieron la zona en dos polígonos, A y B, pero el polígono A, que es el entre Guapo y Lapa, es donde hemos vivido siempre. En ningún momento se nos informó ni consultó. Por el contrario, montaron una campaña en los medios de comunicación argumentando que éramos paracaidistas, invasores de tierras, pero nosotros tenemos nuestros documentos que acreditan que somos pertenecientes a San Pablo, Cuatro Venados. Antecedentes de ataques y hostigamientos paramilitares. El 31 de mayo del 2019, a muy tempranas horas de la mañana, más de 500 personas con armas exclusivas del ejército invadieron nuestro territorio, quemando nuestras casas, nuestras pertenencias y robaron todo lo que teníamos. Este ataque quedó documentado por el medio de comunicación Avispamidia. Estos hechos se denunciaron a las siguientes instancias. Fiscalía del Estado de Oaxaca, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH México, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y de lo cual se tienen carpetas de investigación. Pero hasta el momento no ha hecho, no ha habido una solución a esta problemática. Por el contrario, los ataques de los últimos meses se han incrementado fuertemente. Quienes habitábamos la comunidad, regresamos y fuimos reconstruyendo nuestras viviendas, en estos dos años, también retornamos nuestros cultivos y volvimos a comprar lo necesario para comenzar de nuevo. Esta vez estábamos por inaugurar nuestra casa de salud y nuestra capilla, pero todo ha sido destruido totalmente. Durante el año 2021, en los que va del 2022, un grupo armado más conducido ha llegado a disparar hacia los habitantes más de 20 veces. Afortunadamente, no se ha registrado ningún herido. El Ejército y Guardia Nacional han hecho acto de presencia, pero más bien es para intimidarnos, pues incluso mantuvieron diálogo con los agresores a plena luz del día. El 11 de mayo del 2022, se presentó ante la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, queja por agresiones por demás, luego de armas de alto calibre ocurridos los días 10, 14 y 16 del mes de abril del 2022, fecha que ofició, fecha que ofició, el oficio recibido el 11 de mayo del 2022. El pasado 26 de mayo del 2022, alrededor de las 6 de la mañana, nuevamente nos atacaron y entraron a quemar las viviendas y tumbar los cultivos. Más de 100 personas con armas de uso exclusivo del Ejército, provenientes de las comunidades del Carrizal, el Manzano, Rancho Quemado y Cuilapan, dejaron destrozadas la comunidad. Todos, todos nos tuvimos que resguardar ante las agresiones. Actualmente estamos entre los arbustos y sin alimento. Tenemos el conocimiento de que francotiradores se preparan, se penetran en nuestros bosques para atentar contra nuestras vidas y se han posicionado en las partes altas de nuestras comunidades, disparando sus armas en todas las direcciones, tratando de asesinar a las personas que huimos del lugar. Afortunadamente, nadie fue alcanzado por las balas. El ataque armado y destrucción de las comunidades duró hasta 15 horas en este día. 28 de mayo, 7 horas constantes de balacera y destrucción. Todo el patrimonio que con tanto esfuerzo habíamos reconstruido y reconstruido nuevamente, quedó bajo las cenizas. El recuerdo, el recuento de los daños que nos han destruido y quemado, son más de 30 viviendas robadas. Todas, las casas, las cosas personales, herramientas, maíz, gallinas y una yunta de juegues también destruyeron nuestra casa de salud que se iba a inaugurar el domingo 29 del presente año y nuestra galera de asambleas. El pasado 9 de junio, a las 10.30 horas de la mañana, un francotirador intentó matar a dos niños que se encontraban jugando en su vivienda. La bala pegó muy cerca de los niños. El 15 de junio, alrededor de las 19 horas de la tarde, entraron nuevamente a nuestro territorio varios vehículos con gente armada a bordo desde el paraje, la mesa, realizaron disparos por casi una hora. Estos ataques que hemos denunciado en diversas ocasiones, pero incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Polo de Oaxaca, ha emitido medidas cautelares para la protección de la comunidad de Mulapa de Guerrero hacia nosotros. No hay ninguna atención por parte de ninguna estancia del gobierno. Por lo tanto, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, por todos estos atropellos hacia nuestras comunidades, siendo nosotros los guardianes legítimos dueños de nuestro territorio. Lo que hay de fondo en nuestro municipio, existen tres concesiones mineras, donde ya se está realizando trabajos de exploración. Estos trabajos han comenzado a contaminar el río Aliente, donde tomamos agua, pero no se ha informado o consultado a nuestra comunidad sobre lo que implican estos proyectos. Por otro lado, han ingresado a nuestras comunidades las empresas inmobiliarias, donde están fraccionando nuestros terrenos para vender por lotes, lo que implica la destrucción total de los ecosistemas, por contaminación y escasez de agua. Declaramos que están apuntando contra nuestra vida y patrimonio que tenemos como pueblo originario, violando derechos internacionales como el Acuerdo 169 de la OI, al no consultarnos e informarnos sobre las concesiones mineras, pero sobre todo, violentar nuestros derechos a la vida, derechos a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la paz, el derecho a la seguridad, el derecho de la niñez, entre otros. Estos grupos de corte paramilitares están teniendo el respaldo de los tres niveles de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del señor Alejandro Mugarri Nojosa y del señor Javier Moreno Colmenares, al no intervenir para investigar el uso despedido de su armamento. En estos días iniciamos con nuestra siembra de maíz y la reconstrucción de nuestras viviendas, por lo que hacemos un llamado a nuestros hermanos adherentes a la Sexta Nacional Internacional, a los medios libres e independientes, a la sociedad en general, a la sociedad civil en general, a estar atentos de lo que sucede en nuestras comunidades. Nosotros abogamos por la paz y la defensa de nuestro territorio con justicia y dignidad. Del mismo modo, solicitamos sumarse y solidarizarse con la campaña que hemos denominado por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad en resistencia. Consta en el acopio de víveres, ropa, cobijas, colchonetas, lonas, tuarias, tallas femeninas, papel higiénico, alcohol, láminas, clavos, alambre, celdas solares, herramientas de trabajo, etcétera, etcétera. Las comunidades, las comuneras y comuneros que conformamos esta resistencia, hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales para que puedan observar y constatar esta situación. De igual modo, nuestro mensaje va para quienes desde sus trincheras resisten a los megaproyectos de muerte y a la violencia del Estado y el capitalismo. Vida sí, mina no, por la defensa del agua y nuestro territorio, por el derecho a la vida y vivir en paz. Los contactos son localidades.